La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha iniciado este lunes en las residencias de mayores y de diversidad funcional la administración de la segunda dosis de recuerdo de la vacuna contra el coronavirus, una vacuna bivalente que genera protección frente a las subvariantes de Omicron y frente a otras variantes que circularon con anterioridad. Fuentes del Departamento de la Generalitat Valenciana ha informado que esta vacunación se ha iniciado con total normalidad y que unas 25.000 personas que viven en estas residencias recibirán esta segunda dosis, además del personal sociosanitario que trabaja allí, que se trata de unas 5.000 personas. Recibirán el pinchazo personas ingresadas en residencias y mayores de 80 años, atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad. Sí, yo me la pondré, yo creo que sí, además es que es bueno porque así la enfermedad no será tan fuerte, de todas formas no he cogido el COVID todavía, entonces... La cuarta dosis me lo voy a pensar, porque intento tener cuidado con la mascarilla y bueno, vamos a ver, hasta que nos toque, pues vamos a ver la incidencia, si sube mucho, si poco. Me parece bien, porque mi hermana en Barcelona ya se la han puesto y a pesar de las cuatro, como es muy vulnerable, ha pasado el virus ahora, pero lo ha pasado suavito. Bueno, para mí es bueno, porque hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasado nada. A la vacunación en residencias seguirá la inmunización del personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, y personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias en contacto con pacientes. Por otra parte, la campaña de vacunación de la gripe este año arranca a partir del 17 de octubre, en función de la disponibilidad y circunstancias epidemiológicas de las distintas comunidades y ciudades autónomas.